Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy me las voy a llevar conmigo y me los voy a llevar también porque sé que también aquí hay hombres a Walmart. Voy a ir ahí a ver algunas compritas que quiero hacer para organizar mi cocina, la parte del regadero y debajo de la estufa y necesito algunas cajitas, cosas para organizar y poder aprovechar bien el espacio. Y bueno, se van a venir conmigo. Ya estoy en la calle esperando un mototaxi, son unas motitos pequeñitas para que me lleven para allá y bueno, espero que disfruten mucho el video. Bueno chicos y chicas, aquí ya íbamos llegando a Walmart. Es una tienda que creo que en todos los países hay o en muchos países y ciudades aquí en México y diferentes lugares de donde ustedes me ven. Yo regularmente toda mi decoración la compro ya sea en Walmart o también en Prichos, que es una tiendita que está dentro de la misma tienda de Walmart y ahí todo cuesta en 20 pesos. También a veces me preguntan, supongo que chicas de otros países, ¿qué es Prichos? Y bueno, Prichos es una tienda como tipo todo de un dólar o Waldos. Y pues como ya les dije, todo cuesta 20 pesos, tienen muchísimas cosas. Ahorita tenían algunas cositas ya de otoño. Obviamente son cosas sencillas por el costo, 20 pesos mexicanos equivalen a un dólar. Pero de repente traen cosas muy bonitas, muy útiles para el hogar. Tienen frascos, vasos, tienen platos, tienen cosas muy útiles para nosotras. Y yo tengo bastantes cosas de esa tienda. Así que los que no sabían qué es Prichos, eso es una tienda. Aquí les estoy mostrando algunos frasquitos que tienen sus etiquetas. También ahí está un salero y un pimentero. Y de ellos me gustaron que tienen la letra S y P de sal y pimienta. Así puedes identificarlos, aunque igual son de vidrio y se nota lo que hay dentro. Estas jarritas que están viendo aquí yo las tengo en casa. A veces me preguntan de dónde es mi decoración. Y honestamente la mayoría de mi decoración es de Walmart o de Prichos. De esas dos tiendas siempre compro cosas que veo y me gustan. Constantemente cambian las cosas o las rebajan o traen nuevas cosas, nuevos diseños, nuevas colecciones. Y a mí me gusta ir seguido y ver qué es lo nuevo que van trayendo. Algunas veces cuando algo es muy costoso me espero un poco. Y me ha pasado muchas veces que después las encuentro en rebaja. Y así es como las he comprado. Yo tengo bastantes cosas de estos dos lugares y pues están en el mismo espacio. Ya que la tienda Prichos es una tienda que está dentro de Walmart. Así que en la mayoría de tus tiendas Walmart ahí vas a encontrar la tienda Prichos también. No sé si en otros países pero al menos aquí en México sí. Y pues aquí les estaba mostrando varios frasquitos que ellos tienen. También tienen vasitos con popote. Y después me pasé a Walmart. Ya dije muchas veces esa palabra pero pues bueno aquí es donde estoy. Aquí les mostré varios vasos, platos. También les mostré tacitas. Les mostré algunas decoraciones que yo he comprado. Como por ejemplo esta azucarera que aquí no tiene tapa pero la que yo tengo sí. El salero también lo tengo en casa. Me gustó mucho esa bandejita de bambú pero estaba un poquito costosa. Esta cafetera también yo la tengo en casa. Se las mostré en un video de compras y la compré en rebaja. También de aquí tengo esa canastita en color cobre. Trajeron estos porta utensilios muy bonitos pero se me hicieron costosos. Me parece que en la otra tienda Walmart porque en mi ciudad hay dos estaba más económica. Así que ese es otro tip. Vayan, si tienen varias tiendas vayan a diferentes. Ya que a veces cuando hacen rebajas no las hacen en todas las tiendas. O algunas veces lo que hay en una tienda no hay en la otra. Y también les estaba mostrando estos preciosos frascos. Cuando yo les grabo cosas en mi cocina siempre me preguntan por estos frascos. Estos que están viendo aquí son nuevos. Estos no los había visto antes pero los otros que les voy a mostrar a continuación. Esos ya los habían sacado pero no en Walmart sino en Bodega Horrera. Aunque Bodega Horrera también pertenece a Walmart. Así que pues ahora ya los tienen aquí y me traje dos de esos para completar mi colección. También tienen dispensadores. Esos como de lata blancos me gustan mucho pero estoy esperando a que bajen de precio. Tienen cositas de bambú. Tienen más frascos de otros diseños. Tienen muchísimas cosas y la verdad es que de repente tienen precios muy buenos. Esa panera le traigo muchas ganas de comprarla pero sí está costosa. Cuesta como $600 pesos que son como $30 dólares. También este secador de manos yo lo tengo en mi casa. Es el que tengo en mi cocina y me gusta muchísimo. No deja nada de pelusa. Limpia muy bien. Ya lo he lavado y no se ha despintado. Y creo que me voy a comprar otros dos para tener unos repuestos por ahí en casa. Pero no en esta ocasión. Lo haré después. Estos popotes me encantaron. Después quiero comprarlos. Y bueno. A lo que venía yo era a organizar. Bueno. A comprar cosas de organización para mi cocina. Así que me vine a esta área en donde tienen cosas para organizar tus gabinetes. Tienen estos organizadores de tapas. Algunas repisitas. De estos compré algunas cosas. Ahorita se las voy a mostrar más adelante. Y de este otro lado tenían esas canastitas que ven ahí. Y estos espejos de las canastitas. Compré dos. Pero para el refrigerador que después les voy a mostrar la organización. Pero este espejo con marco de bambú está muy muy bonito. Tienen estas cajitas también de madera. Estas las han tenido ya por muchos meses. Y están muy bonitas la verdad. También ya tenían algunas cosas de otoño dentro de la tienda ya de Walmart. Y están muy muy padres. El año pasado yo compré una calabacita de esas. Cuando las rebajaron. Ya cuando pasó la temporada en 15 pesos. Y ahorita cuestan 35. Tienen también estos espantapájaros. Y varias cositas pues muy otoñales. También tienen cojines. De aquí yo he comprado creo uno o dos. Pero la verdad que ahorita yo lo que más les recomiendo. Si están en busca de cojines. Es comprar las fundas y cambiárselas. También estos cuadros los tengo en casa. Tengo dos de ellos. Uno negro y blanco. Cuestan menos de 300 pesos. Tengo también este otro cuadrito. Pizarrón con letras intercambiables. En casa. Ustedes ya lo han visto mucho. Hay velas. Hay aromatizantes. Hay muchísimas cosas chicas. Así que dénse una vueltecita. Y van a encontrar cosas para decorar su hogar. Estos aromatizantes son los que yo siempre compro. Huelen muchísimo. Cuestan 100 pesos. Que son como 5 dólares. Y estos son mis dos favoritos. Pai de manzana y vainilla. Son los que más me gustan. Todos huelen rico. Pero estos son mis favoritos. También tienen un área como de cositas de plantitas. Aquí no he comprado tantas cosas. Porque honestamente sí se me hacen costosas. Pero de repente buscando. Rebajan las cosas. Y bueno. Es cuando yo aprovecho para comprar. Tienen estas plantitas. Estas costaban como 130 pesos. Que son como 6 dólares y medio. Creo. Bueno chicos y chicas. Ya no pude terminar de grabarles ese día. Porque empezó a llover horrible. Y se nubló mucho. Pero al día siguiente. Ya en mi casa. Me puse a organizar mis gabinetes. Bueno. Mi gabinete de cocina. Porque solo tengo uno. Y en él. Puse estas cajitas. Estas cajitas son de prichos. Y yo se las mostré al inicio del video. De ellas compré 5. Las buscaba en blanco. Pero no las tenían. Así que las agarré grises. Y clasifiqué. Dulce. Salado. Botellas y latas. Y estas tres cajitas. Las puse justo debajo. De donde está mi estufa. La estufa no se calienta. Así que no hay ningún problema. Con la despensa aquí. Y aquí organizé todo lo que no quiero tener a la vista. Lo que está en sus empaques. Y lo padre de tenerlo en cajitas. Es que puedes obtener las cosas que necesitas. Sin desacomodar. En la parte de abajo de esa repisita. Puse hasta atrás todos mis moldes para hornear. Y refractarios que no uso seguido. Y también mi tortillera. Y en esta cajita que también es de prichos. Puse la licuadora. Y todos los aditamentos de la licuadora. También al ladito. Puse este tapetito que compré en Gualdos. Realmente viene en un rollo. Y me costó como 30 pesos. Sustrae un metro más o menos. Y tú lo recortas a la medida que necesites. Y ahí coloqué mis ollas y sartenes. Esta canastita. También se las mostré en el video. Es de Walmart. Y me costó 74 pesos. Honestamente pensaba que era más resistente. Pero no soporta mucho peso. Aunque sí sirve mucho para aprovechar la altura de tu mueble. Como en mi caso. Entonces puse todas las cosas que no son muy pesadas. Y así es como quedó. Quizás no se vea tan organizado. Ni tan estético. Pero para mí está perfecto. Es la manera en que de momento me funciona. Y probablemente en un futuro encuentre una mejor forma de organizar. Pero por ahora está muy bien para mí. Ahora me pasé a organizar mis cajones. También en el fondo les puse esa mallita antiderrapante de Gualdos. Que ya les comenté. Y puse este organizador de cubiertos. Este lo compré en Bodega Horrera la semana pasada. Y pues ahí organizé mis cubiertos. Y algunas cositas que uso a la hora de cocinar. La verdad los cubiertos no se van a quedar aquí. Ya que tengo pensado hacer un mueble. En la parte del frente donde está el refrigerador. Y va a tener un cajón un poco más pequeño. Ya que este cajón es bastante profundo. Y la verdad no estoy aprovechando bien el espacio. Pero por el momento así es como me está funcionando. Y en una cajita de prichos que está en la parte de atrás. Organicé las cucharas que no quiero tener a la vista. Las que uso para cocinar. En el segundo cajón organizé vasos y tazas. También tengo pensado quitarlas de aquí. Y ponerlas en el mueble del frente. Donde va a estar el área del café. Pero ahora van a estar ahí. Y en el tercer cajón organizé todo lo que son individuales. O mantelitos. Y también los caminos de mesa. Y este guante que por lo pronto no lo tengo afuera. También organicé en este cajón los portavasos. Ambos son de prichos. Los que son como bohemios. Los compré hace como dos meses. Y estos los compré en esta ida a prichos. Son de otoño. Y pues tengo pensado usarlos en esta temporada. Eso es todo lo que puse en el cajón. Y así es como quedó. Ahí ven los piecitos de mi hijo. Que estaba tratando de ayudarme. Y bueno la parte de debajo del fregadero. No pude grabarles el proceso de cómo organizaba. Pero sí les grabé cómo es que quedó. De la misma forma organizé todos los productos de limpieza en cajas de prichos. Y esta barrita que están viendo aquí también es de prichos. Y la compré hace tiempo. En ella colgué el plumero, algunos cepillos, mis guantes. Y así aproveché el fondo del mueble. La parte siempre de debajo del fregadero es un poquito complicada de organizar. Porque estorban los tubos pues del drenaje. Pero así es como yo lo organicé. Y también en las puertas coloqué estos ganchitos que de la misma forma sirven para colgar quizás tus trapitos, cepillos, guantes. Y por aquí les voy a dejar una foto de otra idea que quiero hacer pero que la haré después. También compré estos frasquitos. Y estos los quería utilizar para organizar las cosas que no compro en gran cantidad. Como los arándanos, canela, esas cosas que compramos de poquito. Y estas las puse en mis repisas junto con estos otros. Que les mostré que tenían en Walmart pero yo los compré hace tiempo en Bodega Horrera. Todos estos los compré poco a poco en Bodega Horrera. Y también ahora en Walmart trajeron el tamaño más grande. Estos frasquitos los venden en tres tamaños diferentes y cuestan $89, $79 y $69. Estos pequeñitos que son parecidos me costaron $69 pesos cada uno y compré cinco. Y así es como quedó. También del otro lado de mis repisas les quiero mostrar estas jarritas que les dije que tenía. También son de ahí de prichos. Incluso los platos de esa vajilla son de Walmart. Yo no los compré pero me los regaló mi cuñada y sé que los compró en Walmart. Pues ahí están los frascos que ya les dije. Ahora los etiqueté y me gustó mucho cómo se ven. La etiquetadora ya se las mostré en el video pasado. Incluso esa canacita que están viendo con los huevos es de Walmart. Me costó creo $100 pesos. Como les digo, la mayoría de cosas yo las compro en esas dos tiendas. No todo lo tienen en el mismo día. Hay que visitar la tienda varias veces. Cada cierto tiempo cambian las cosas. Y no todo lo compré de una sola vez. Sino que poco a poco he ido comprando. Hasta que ya tengo pues una colección de mis frasquitos. Que no solamente decoran pero tienen una función. Yo estas cosas que les estoy mostrando. Esta comida que ven en los frascos. La uso todo el tiempo. Es parte de mi menú. Yo lo consumo junto con mi familia. Quise compartir estas ideas con ustedes. Para que si no tienen quizás mucho espacio. O idea de cómo organizar su alacena. Sus gabinetes de cocina. Puedan tomar alguna idea de este video. Y ya por último estas escaleritas. Que están viendo. Bueno esta es una pero en realidad compré dos. En bodega ahorrará por $49 pesos. También sirven mucho para organizar nuestras especias. Yo las puse en las escaleritas. Y eso te ayuda a poder aprovechar la altura de tu mueble. Y bueno si tú no tienes mucho espacio en tu casa. Te recomiendo mucho tener una alacena de concepto abierto. En frasquitos. No necesariamente hay que comprarlos. Puedes reciclarlos también. Y para terminar. Organicé el resto de cosas que me hacía falta organizar. En este mueble que está provisionalmente. Este es el mueble que antes tenía arriba de la estufa. Pero por el momento lo estoy utilizando aquí. Ya tenía mucho que no les hablaba aquí en la cámara. Y me siento un poquito rara. Pero estoy muy contenta de que estés aquí. De que te hayas quedado hasta el final del video. Como vieron. Todo lo que organicé fue muy sencillo. Compré cosas económicas. Para organizar la cocina. Espero que te haya servido alguna idea. Que te haya dado inspiración y motivación. Para organizar tu cocina. Igual si tú no tienes a lo mejor muebles en tu cocina. Pues es muy buena idea lo de una alacena de concepto abierto. Con frasquitos. Y todo se ve más bonito. Más ordenado. Yo tengo la mitad de mi alacena pues guardada. Como te lo mostré. Y la otra mitad afuera. Igual todos los frasquitos los he ido comprando poco a poco. En Pritchos. En Walmart. Te llevé hoy a ver diferentes cosas que ellos venden. A lo mejor a ti te da una idea. Te gusta lo que miras. O no sabías que ahí puedes encontrar cosas para organizar tu hogar. Para decorar. No visitas mucho esta tienda. No sé. Espero que de verdad este video haya aportado algo para ustedes. Y recuerde que tengo una red social que es Instagram. Y también ya abrí TikTok. Les dejo los links directos a mis dos redes sociales. En la cajita de descripción. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!